vamos pues mira el chimirin, esta listo? dale pues mira a Firo el mejor se tiró ahí viene ahí viene Firo no puedo ver si agarró y después no que excepción ahí lo traía en la boca lo trae esta atarraya es muy fea que pasó para el chimirin todos confiamos en vos porque la atarraya es muy fea a la atarraya le echamos la culpa seguramente no tirá la voz para que vea que no es fea pues ya está me lo voy a enseñar va dale a ver te voy a enseñar en realidad como es enséñale a chimirin este Firo no me deja va a ver vamos a ver pues ustedes se lo meten en los dientes yo no lo quería meterme en los dientes pero después de... yo no toco ni los dientes yo no toco los dientes vos lo tiras de otra forma yo no mira Firo lo rompe Firo da pues viene uno y lo que hace es así agarra un pedacito de plomada se la mete aquí y después de aquí viene uno ya normal así la tenía que tirar mire chimirin si ya la tira así normal no Firo no el anda pescando ahí el anda cueviando que van a salir los pescados ahí esta uno colgando este este chimirin trae un lujo de palo que pescador miren casi se sale la atarraya jajaja esta cúdala ahí abajo este gran montonazo de palo bota rama seca no jura no la quiere tirar así yo porque no le voy a poder deludiar este chimirin que pasó que no decía que si podía este chimirin gran mentiroso bueno yo lo descendí bien solo que muy pequeño es el lugar este chimirin no lo habla no agarre nada cabal este chimirin ole puya jaja y anda olfateando vaya vaya bicho entonces ya estuvo ya al final de cuentas chimirin nos quedó mal y yo soy el pro somos ah cierto solo me estaba escogiendo yo va entonces estamos listos si vamos a tirar al río vamos a tirar al río la atarraya pues allí chimirin tiene que aprender ajá claro chimirin si no aprende allí la vamos a tirar a la creciente oiga la vamos a tirar a chimirin porque ya tiene una edad imagínese que tiene novia y no sabe tirar una atarraya pescar que es lo más importante porque si no tiene dinero para comprar comida puede ir a pescar ajá pero diga ahí a vender agua con que pito va a comprar el agua va a vender la comprobia chimirin ¿cuántos años tienes vos? diez diez años ¿cuántos años tienes? cero cero ¿y por qué llegas a mi casa diciéndome ay mira nana que mira la nai de lin la nai de lin di 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 a ver dónde te lo inventaste vos chimirin no llegas a mi casa y me decís que la nai de lin del naranjo es la que te te llevo una carta y que hola nai de lin di a ver qué nombre a ver dónde acá te ves tu nombre ah no renata llamaba di ah renata es cierto vaya la novia es de chimirin la renata di llegaba y dice no tengo no tengo ah si llegaba contando ajá mira ve es como que yo te diga no tengo esposa y el anillo y el anillo y el anillo aquí en la otra mano lo ando si ajá pero yo si lo acepto que yo tengo esposa pero yo no tengo novia si tienes novia y la renata que me decís todo el tiempo no yo no tengo novia porque te pones celosa porque te pones así pues nervioso no tengo novia nata me has dicho que le mandas cartas aquí y renata ya ajá chimirin tiene novia y se llama renata así que desde ahora en los comentarios digo hey chimirin felicidades no cuando la boda para nano no tengo novia si tienes novia chimirin entonces porque llegas a la casa diciendo ajá nata me di un beso ajá ajá hijo elito este sigo que de lo que estamos hablando si ya no vas a ir a la casa así que cállese oye vamos a echarle la partida de clasificación si a jugar free fire llegamos allí por eso ahí nos ponemos pero Alexi es un gran nut sin bote hey Alexi no hablando ya es heroico voy Alexi hablando así en serio si cuando nos vas a presentar a tu novia no si no es necesario no tengo mira ve incluso los puedo invitar a comer pizza podemos ir a San Salvador a una película no tengo y pues ah no tengo quien yo bueno pues no sé si creer pero entonces ya no andes con Renata aquí ajá entonces ya voy a andar con Renata entonces vea los videos de ella para estar viendo uy que grande chiche así es y que ay que lindo carro mire y que cuando vas a estar en el cuarto vieron y quien es Renata pues ah Michimiririns icki quien es Renata muy sé yo 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 ni sé. Yo ni sé, tu novio. Ah, ese es el novio, dicen. ¿Vos entonces para dónde vamos ahorita? Para el río. Para el río. ¿Y por qué nos tiramos a esta gran charralera? No, 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 no. Ah, sí. Ah, sí. No, el gigante está, pero no, pero han sembrado acá. Han sembrado acá. Ah, sí va. Pero bien bonito, mira bien verdecito todo. Aquí pasa la quebrada. ¿Aquí pasa la quebrada? Sí. ¿Esta quebrada aquí es quebrada aquí? Quebrada. Ah, esta es la quebrada. Sí. Ey, aquí no hay camarones. Bien, pero la mayoría aquí, como te digo, de noche. No hay pescado. ¿De noche? Sí, porque está claro con la lámpara. Allí se andan ellos. Allí se andan los pescadores. Ah. Allí es donde tiras el pozo. De aquí es el tiro. Pero con un atarraya más chiquito. De doce cuartas. ¿De doce cuartas? Ajá. La que andas de seis. No, la que yo ando es pequeña, entonces para esto. Sí. Ajá. Aquí lo usan esas chiquitas. ¿Ah? Aquí lo usan. Yo vi una que andaba en una atarraya de cinco cuartas. ¿Así ven? ¿A dónde? Allá en la presa. Ay, Dios. En las pocitas chiquitas cuando había. Pero veas que quedabas pequeñas así. Es una que ocupan para andar pescando. Sí, pero mirame. En las pocitas así chiquititas. Estabían cuando había así de chacalín a los pequeños. Y como era finita. Ajá. Así le hacía. Yo solo quedaba. Todos quedaban ahí. Mmm, ya. Por dos luces. Ajá. Era como de tres o cinco cuartas las torrellitas. Sí, ve. Ahí está. Oh, Dios. Ey, por estos lados no que habíamos pasado. No, habíamos pasado. Solo por allá de Chimirrin. Ajá. Pero aquí. Ver así de verde, verde. No habíamos pasado. Aquí antes pasaba yo. Pero por ahí pasaba en medio. Camino. Aquí está. Son puñalos. Ey, vos mirad. Firulay. Como es bien chiquitito. Tienes que andar brincando. Porque no se ve. Ya vayamos. Aquí vamos a ver. Ey, el corvo. Ey, el corvo. Ey, el corvo. Ey, el corvo. Ey, el corvo ya quedó. Me crees que buenos hombres somos nosotros. Ya lo va a ir atrás. ¿Qué lo? Chimirrin, va atrás. Chimirrin. Tira la misión para ir por Renata. Por Renata. Por Renata. Todo por Renata. Ajá. Queda perdido. No, hombre. Ahorita si nos sale una culebra. Se sabe de aquí para allá. ¿Qué? Usted conoce. Chimirrin, no va a tirar la misión. ¿Cuándo le vayamos yo? No, una carrera rápida. Rápido, anda. Todavía no me cuento. Sí, Chimirrin. Sí, Chimirrin. No, hombre. Chimirrin. Espérame. Bueno, voy a tirar el corvo pues. Chimirrin nos quedó mal, Chimirrin. Vámoslo, pues vámoslo.